Barbie Ferreira de Euphoria rompe su silencio sobre la dirección de su personaje Kat en esta segunda temporada. Para los que están al día con la serie sin entrar en spoilers, pues el episodio de este domingo definitivamente dejó a fans rascándose sus cabezas sobre el comportamiento de Kat. Y es que desde el comienzo de esta segunda temporada surgió el rumor que Barbie y Sam Levinson, el director y creador de Euphoria, se habían peleado en el set de grabación, lo que causó que varias de sus líneas hayan sido removidas de la segunda temporada. Y el hecho que Barbie no haya ido a la premiere de esta nueva temporada con el resto del elenco le echó leña al fuego a los rumores. Y bueno ahora que las actrices principales de Euphoria fueron entrevistadas por la revista The Cut, le preguntaron a Barbie sobre la dirección de su personaje. Barbie respondió pues muy diplomáticamente al decir. El viaje de Kat esta temporada es un poco más interno y un poco misterioso para la audiencia. Ella está pasando en secreto por muchas crisis existenciales. Ella pierde el juicio un poco como todos los demás en esta temporada. La temática es que todos se han vuelto un poco locos. Como recordarán, el despertar sexual de Kat fue uno de los temas principales la temporada pasada. Sin embargo, en esta nueva temporada su historia ha pasado a segundo plano y gira en torno a su pérdida de interés por su novio Ethan. Y es que se habla de dos versiones del guión de la segunda temporada y que uno de los grandes cambios habría sido la falta de protagonismo de Kat. Zendaya misma confirmó en esta entrevista para The Cut que en efecto el guión fue redactado de nuevo casi desde cero al decir, Hay muy pocas cosas que permanecieron en la versión que están viendo ahora. Las cosas que no sobrevivieron definitivamente necesitaban morir. Pero bueno chicos todavía quedan dos episodios de esta segunda temporada así que habrá que ver qué sucede con Kat. Ahora les llega el turno a ustedes de comentar qué opinan de la dirección que ha tomado el personaje de Kat en la serie y ustedes ya la vieron. Bueno comenten debajo, hagan clic por acá y cuéntenme si les gustaría ver más videos de los protagonistas y de los chicos de Euphoria.